Convocado por la Fundación Colosio del PRI Estatal, en que encabeza José Luis Romero Hicks y dio declaraciones importantes, además de su intervención en un foro sobre rendición de cuentas y sobre corrupción. Tenemos una grabación con las palabras de lo que dijo. En el panel participó, además de Luis Carlos Ulgalde, exdirector del Instituto Electoral, Instituto, en ese momento, IFE Federal Electoral, presidente del IFE, era su cargo presidente del Consejo del IFE. Estudió en ahí también Manuel Vidaurri, catedrático hoy de la Universidad de La Salle y antes de la Universidad de Guanajuato, investigador, doctor en Derecho, y también Gerardo Mosqueda, académico también ahora y antes político, fue secretario de gobierno en el gobierno de Juan Manuel Oliva. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Carlos Ugalde, que entre otras cosas subrayó que Guanajuato es un estado que está a la vanguardia en muchos aspectos, pero que en otros hay situaciones deplorables. Y habló de dos, calidad de gobierno y corrupción. Vamos a verlo. Ustedes tienen un estado en donde hay crecimiento económico, hay inversión extranjera, hay creación de empleo, pero por los datos que uno ve, la calidad de gobierno es muy deficiente. Es decir, tiene un modelo en donde se está privilegiando la generación de riqueza, pero la calidad de gobierno, al menos puede significar, es muy deficiente. Es una combinación que no es nueva. Tener una calidad de la democracia muy deficiente, y a la vez generar oportunidades de empleo, riqueza. Habrá que ver cómo es la distribución de esa riqueza, porque con estos índices de percepción de corrupción, lo que uno se pondría es que la distribución de los beneficios debe ser muy desigual. No voy a hablar de ese tema porque no lo conozco, pero me llamó mucho la atención, porque no me había nunca metido a analizar los datos de Guanajuato, y lo que uno ve aquí es que hay un problema severo en la calidad de gobierno y de la democracia. Cuando ustedes ven los datos de violencia que se están incursando en Guanajuato, uno se queda sorprendido de qué está pasando. Y a la vez, en esta encuesta del INEGI, cuando ustedes ven los datos de Querétaro, que desde afuera parece que Guanajuato es con Querétaro. Querétaro es el estado con más baja percepción de corrupción, y Aguascalientes es el cuarto estado con más baja percepción. Guanajuato está en el número 17. Entonces, aquí hay un foco. Parte de lo que dijo Luis Carlos Ugaldi aquí el sábado pasado en El León.